vamos llegando aquí a Pesmar porque mi hija trae a Luis a que lo bañen, le corten las uñas así que es día de spa de Luis, pero no quiere, que paso Luis, Luis vámonos nunca quiere llegar a ninguna parte, mire ya mi hija hizo la appointment, la cita por teléfono y es a las 11 y media, así que vamos bye miren hermosas que fea vibora, me va a comprar una de esas, ay no hombre, se te mete en la cama y mira la tortuga, ya la viste, ay pero mira, te acuerdas cuando vinimos la vez pasada no había ni unos animales, estaban escondidos, cuánto cuesta esa, ten rebaja en 100 dólares ay no hombre, yo ni gratis, la quiero esa es una, ¿te compras a lagartigo flaco? no la víbora dice, tu tío Ramón víbora no come víbora por eso miren la tortuguita ¿en cuánto tiempo van a tener a Luis? 45 minutos a uno 45 minutos no lo irán a tallar hermosas, miren como ya está todo el 14 de febrero que es de globos miren oh wow bastantes, o sea que si hay amor, hay amor hay amortificación hay bastante, ¿verdad? miren miren hermosas, quedó bien limpio, miren huele bien rico Luis ahí hasta te miras más güero hola hermosas ando aquí en Jondipo, voy a comprar unas cosas que necesito de jabón y unas cosas que compro aquí, rollos a veces compro en el Samson, pero ahorita vinimos a Jondipo, aquí viene mi esposo trae mucho frío, ¿cómo ando? trae mucho frío está bien frío sí, está bien frío y este, vamos a comprar unas cosas que ocupamos y aquí andamos en este lindo juevesito ahí les dejé un video de bueno, este video lo voy a subir hasta mañana, pero de una taquiza que vamos a apoyar a mi amiga Mirna va a hacer una taquiza de este, van a vender muchas cosas bien ricas así que ahí les dejé un videito para que vayamos a apoyar así que aquí andamos vamos a escoger unas unas cosas aún no tengo este me hace falta la hacks este es bien bueno, hermosas, porque deja bien limpias las ollas hermosas, pues miren ya, ya agarré todo lo que voy a comprar jabón para lavar, jabón de vasija, suavitel bolsas, el cloro, whey piece de cloros y el charme cachoncito como el osito y también las bount así que vámonos ¿qué más falta? es todo es todo o sea, miren, este sink me lo va a poner mi esposo en la lavandería para bañar a los guaguas excuse me pero a Luis ya lo llevaron ahora al spa sí sí pero aquí baño aquí baño a mi bagui no, yo también lo pudiera llevar, pero como pues no se deja pero está padre esto para bañarlo muy bien tamaño y todo aquí le tallo las orejas y la cola ¿verdad? ajá jajaja vamos a leer mi esposo todo lo que cubre, mira parece que trae un trailer casi 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 casi, ¿verdad? oye las canciones de mi papá hola, hola buenas noches hoy es viernes y como soy una bruja porque ando de noche apenas acabo de agarrar mi cámara no, no les había grabado hermosas porque estuvo un poquito ocupada y ahorita ya vamos a la taquiza ya ven que les había dejado un videíto de la taquiza en la casa de mi amiga Mirna así que vamos a deleitarnos unos ricos taquitos y pues ya vamos para allá mi esposa hace un ratito llegó del trabajo y aquí ando ¿listo para los tacos? listo, me da uno vámonos ¿de discada? ¿te gusta la discada? sí, mira bien, bien sí, también ¿mañana vas a trabajar? sí, en la casa ¿en la casa? no, descansa mi amor no, tengo que hacer unas cosas sí, tiene que hacer unas cosas de la lavandería por más que le digo que descanse pero no, no hermosas es que necesitamos no salir a la calle los fines de semana porque como les dije si no, no acaba uno no termina y pues hay cosas que hacer así que bonito viernes pásensela muy bien ya fin de semana que tengan un bonito fin de semana en compañía de toda su familia y muchas gracias gracias por todo su apoyo ¡feliz viernes! hagan lo que se les antoje pórtense mal para que no se aburran así que ¡vámonos! a la taquiza hermosas pues ya venimos aquí a la taquiza vamos a comer bien rico nomás que mi amiga Mirna lo hizo aquí adentro porque afuera está frío y pues ya ven que estar comiendo unos tacos y ahí temblando como que no pero aquí estamos aquí estamos vamos a comer unos ricos tacos ¡ah! con libreta sí ahora sí a ver ¿de qué? ¿ya he hecho dos? sí, dos uno al pastor y uno de esa un pastor y otro cuatro dos y dos ¿quién más? tú mi amor no le pide bueno amiga ¿qué onda con estos ricos tacos? pues luego dile vénganse invítan a toda la gente a ver que cada viernes sí viernes, sábado y domingo ¡vámonos! domingo menudo o qué sí a ver si menudo pozole ay pues pozole ¿estilos de onda amiga? diles estilo durango porque rosa franco o sea tú no amiga yo no vendo ah bueno así que se vengan miren hermosas qué ricos tacos vénganse aquí a la taquiza miren le digo a mi amiga que pensé que los iba a hacer afuera ¿verdad amiga? sí pero es que está bien frío y dile que vinieron alguien ahorita sí ahorita dijo que regresaban que ahorita venía son unos seguidores sí sí y dijo oye es que no le gustó una dirección que nos dijo nadie ok amiga para la otra decir verdad que en la casa de mi amiga sí pues sí ya que está bonito el día pues ahí el jueguito está más está más padre ¿verdad? y ya todo y cilantro y cebolla y estos hermosos niños tan bonito bebé ¿y cómo te llamas güerita? Giselle Giselle también bonitos bien guaritos gracias vámonos mira me da la manita y no ¿qué onda Marlani? ¿cómo has estado? bien 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 pura escuela la chupita pues nos vamos a deleitar estos ricos tacos mira nomás ¿qué más quieres papá? ay ya ya y me los iré a acabar sí porque traigo hambre ¿qué tal Betty? bien picoso así que provecho 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 así que provecho para todos los que van a cenar sus sagrados alimentos en este lindo viernesito diviértanse sonrían y pórtense mal para que no se aburran y pues ¿dónde está la dieta? no hay dieta yo dije que iba a empezar la dieta pero no dije dije que que en enero pero no dije de qué año así que mira dale mi amor dale uy qué rico gracias hermosas ya llegamos de la taquiza cenamos bien rico y miren trajimos para para de postre acá para la casa una manzana loca y un pepino loco miren qué rico así que tengan muy buenas noches en este lindo viernesito hola muy buenos días cómo está mi gente hermosa ay ando de por sí tengo la voz ronca que crean hermosas me ando oliendo mucho las anginas otra vez pero es que tengo una maña tan fea y tan horrible de salirme bañada yo si no salgo recién bañada a la calle no salgo y es una fea maña por eso nunca me mejoro nunca me alivio pero aquí andamos feliz sabadito mi gente hermosa gracias por seguir aquí y pues hoy hermosas no trabajó mi esposo vamos a ir a checar unas ventanas porque si les dije que me va a remodelar la lavandería pero en Home Depot y en Lowe's no hay la ventana que yo quiero y dice que me va a llevar a un lugar donde las venden a ver qué tal pero así que aquí andamos este hoy no tenemos planes de salir tenemos que hacer unas cosas aquí en la casa y pero aquí andamos aquí andamos con toda la buena actitud aunque me duela la garganta pero esa buena actitud que hay que tener siempre así a la vida y pues echarle muchas ganas a seguir luchando a seguir alcanzando lo que queremos en esta vida y pues hoy amanecí gangosa pero estoy bien 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 feliz agradecida con Dios por habernos dado una nueva oportunidad un nuevo día en esta bonita vida y que anda mi amor o no mi amor que anda mi amor como anda mi amor bien listo pero nos a buscar la ventana la ventana esas ventanas oye amor soy disgustada algo algo o poquito algo soy muy 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 disgustada como te pinta el sábado hoy que no amor pero descansa si yo quiero que descanse si tu no quieres descansa no hombre cuando me muera voy a descansar uy no mas y quien se quiere morir yo no me quiero morir bueno nadie nos queremos morir verdad creanme hermosas que si pudiéramos comprar mas tiempo de vida no hombre todos compráramos verdad pero pues no no se puede Diosito sabe Dios nos da la vida igual Dios nos la quita Dios sabe pero hay que seguir disfrutando de esta bonita vida aquí viene mi hija atrás este y pues aquí mi bello esposo mi hermoso esposo y pues vamos voy primero vamos a ir aquí ya me tomé dos ampicilina pentrencil yo digo que pentrencil y ampicilina yo creo es la misma el cinto que ya esta sonando este pero ahorita vamos a ir a Walgreens voy a buscar este otras pastillas para la garganta como para dolor y eso porque la la pentrencil es para infección así que aquí andamos bonito sábado pasensela muy bien hagan una rica carne asada y me hablan al rato ok no se crean pasensela muy bien portense mal para que no se aburran vamonos a donde apunte la chancla pues aquí estamos que creen que mi esposo le esta cambiando las luces a su troca la que compro hace poquito porque esta troca traia las luces como color amarillas y mi esposo las queria blancas asi que las las ordeno miren aqui esta la caja donde llegaron y ahorita van a ver la diferencia estas son las que trae si se fijan aqui son como amarillas y mi esposo las quiere todas blancas ahi anda el perro ladri ladre asi que ahorita las va a cambiar va a cambiar todas las de enfrente las de atras las de adentro compro todas las luces otra vez nuevas para cambiarlas de color blanco la luz la luz tu crees que es dificil no no mucho cable mucho alamo ahorita van a ver la diferencia miren hermosas que bonitas se ven esta prendida aqui amor para ver la diferencia si esta deteniendo van miren miren que diferencia la luz amarilla te va a alumbrar todo tema y y y miren Antes, pues, ay, se ven bien chingonas, bien mamalonas, te aventaste, mi amor, y un puente. Vamos desde el perreo de Ivana, vamos a ir a comprar algo helado que tenemos, y yo no sé, vamos con mi bus, porque mi amor está poniendo las luces, y ahí vamos a dejar el perrito. ¡Vale, Ivana! ¿Cuál es? Ya sé. ¡Voy nomás, papá! ¡Luis! Ahora el caldo es diferente, no presto más de billete, pero me dejó de ganar. Hermosas, voy aquí con mi hija, vamos a comprar algo helado, una malteada o algo, no sé, ando bien madreada, hermosas, me duele bastante la garganta, se puso mi chaparro a cambiarle todas las luces de la troca, está muy bonito el día y todo, pero no sé, otra vez me duele el cuerpo, la garganta, ya me tomé otras dos pentrencil, pero quién sabe, traigo dura la infección. Si no se me quita el lunes, si Dios quiere, voy con el doctor, pero sí, me duele mucho la garganta, y lo voy a tomar helado. Ay, a lo mejor se me quita, dice mi esposo que me tome un tequila, a lo mejor, sí, ¿verdad? Dice, mija, pues de una vez te pones pedada, flaca. ¿A qué coste? A cabo es sábado, chingado, que venga la pachanga, y sí, hermosas, así que le voy a traer unos cigarros a mi esposo, el vicio, el vicio, y vamos a ir a comprarlo. No quiere nada, nada frío, así que pues, vámonos, aquí andamos, pues vamos a seguirle en este lindo sabidito. Venimos aquí a Baskin Robbins, ay, están muy ricas las nieves de aquí, hermosas, y también venden nieves, pasteles, muchas cosas. ¿Ya viste los pasteles, Flaca? Mira, para comprarlo, ¿verdad? Sí, trae nieve. Es para el 14 de febrero, para el 43,99. Miren, qué rica, es de mango, qué rico, es una mantilla de mango, miren, qué rica. Gracias, hija. Gracias. Mi hija me invitó. Ay, mi hija no quiere que pague nada, qué buena hija tengo, ¿verdad? Tengo muy buenos hijos, la verdad, me consienten mucho. Miren, qué rico, aquí es de Baskin Robbins. Mi diferencia, hermosas, miren, muy bonitas quedaron las luces. Llegó a mi esposo que a él nada se le dificulta. Guau. Miren, hermosas, también las de allá de arriba eran amarillas, y miren qué bien se las cambió mi esposo a blancas. Miren. Guau. Y también le puso estas. Vemos qué bien quedaron. Muy bien. Bien, hermosas, fuimos a traer de cenar y miren, les quería enseñar qué bonitas se ven las luces, miren. Hombre, se aventó, mi amor. Pues compramos panda exprés. Hoy no salimos hermosas porque ando muy madreada. Me cargó el payaso. Y pues aquí mi esposo también pidió. Y mi hija compró pollo regio porque ella no tenía ganas de panda. ¿Verdad que no? No, yo no sé cómo no le sabore. Mi hombre está toda madre. Y ando media mormada, media no completa. Así que pruebo el chup para todas las personas que van a cenar sus sagrados alimentos en este lindo sabadito. Ay, ya me cambió la voz, padresco, pa' quítala del barro. Y ya me cambió la voz.